Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia, con eso que es más que positivo y que se implementará en la ciudad de Cigüetepeque un proyecto piloto. Y es que la planta generadora de agua acá en Cigüetepeque, potabilizadora, perdón, como es la Jaime Rosentano Oliva, es la planta más grande que hay acá en Cigüetepeque, ya dejará de utilizar la energía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y será energía limpia con la que operará. Escuchamos al gerente de aguas de Cigüetepeque, al ingeniero Fernando Luis Villalbier. Las plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y, por supuesto, componentes interesantísimos como el proyecto piloto que pretendemos desarrollar de producción de energía limpia en una de las plantas de tratamiento de aguas de Cigüetepeque. Se está concibiendo como un proyecto piloto en una planta de tratamiento que hoy por hoy, Omar, tiene un consumo de 60 mil empiras en promedio al mes. Ya el proyecto Agurban, a través de sus consultores y de los técnicos de aguas de Cigüetepeque que han elaborado los términos de referencia, las especificaciones técnicas, próximamente se va a lanzar una licitación pública que va a permitir, dependiendo de la propuesta que hagan los oferentes, en un proyecto piloto interesante que nos va a permitir reducir los consumos de energía eléctrica y, por supuesto, optimizar la operación de las plantas de tratamiento. El proyecto tiene como objetivo, precisamente, atender un costo operativo que es sumamente alto para nosotros, que tiene que ver con la energía eléctrica. No solamente nosotros, Omar, somos afectados por este alto costo operativo, son también otros municipios. La idea es que el proyecto implemente proyectos pilotos de producción de energía limpia en los 11 municipios que van a ser beneficiarios con los fondos del programa. Esto solamente inicial es aquí en la ciudad de Cigüetepeque, aunque serán 11 los municipios beneficiados. Licenciado Ramón Engardo Matute, se da y consulta. Retorno con usted. Buenos días.